Bueno, el balance es priorizar el diálogo y tratar de llegar a un entendimiento y a objetivos, siempre en la medida de las posibilidades y los acuerdos, pero no solamente en el proceso y en los pedidos sindicales, sino manifestar las posibilidades reales que tiene el gobierno, el contexto en el que estamos viviendo y tratar de ir arribando a acuerdos en los momentos en que podamos hacerlo. En la provincia de Jujuy tenemos distintos planteos de acuerdo a los distintos agrupamientos y distintos orígenes de los planteos de reclamos salariales. Lo que pretendemos es llevar adelante, tener claramente en una provincia ser responsable de llevar adelante una propuesta que se encuentre en línea y en consonancia con la paritaria docente nacional, llegar a un acuerdo con el sector docente provincial y de ahí llevar a un acuerdo con el resto de los sectores que se encuentran en línea con lo acordado en el sector docente, pero fundamentalmente hacer hincapié en las posibilidades de hacer frente a los sueldos normales y habituales, en llevar adelante una propuesta que sea sostenible en el tiempo financieramente y no dejar de lado una realidad que en la provincia hemos suscrito un acuerdo de endeudamiento de vencimientos trimestrales que tenemos metas y objetivos que cumplir y sobre eso Jujuy es una provincia que necesita financiamiento para llevar el giro normal del Estado. En razón de eso tenemos que adecuarnos y tenemos que llevar adelante una negociación que sea posible de beneficiar a los trabajadores que más en desigualdad en términos de haberes se encuentran y también tratar de llevar adelante una media salarial que lleve una solución a los trabajadores provinciales sosteniendo fundamentalmente y entendiendo como en la economía jujeña el Estado es uno de los principales motores de la economía. Es un trabajo que ya se viene desarrollando y que hay que continuar profundizando y generar las mesas de diálogo necesarias para encontrar acuerdos sin arribar a la violencia en la protesta y en el accionar de hechos violentos que en realidad perjudican a todas las comunidades.